La medida de aseguramiento tiene unos requisitos que establece el código. Uno, por ejemplo, que la persona es un peligro para la sociedad. Si dice que la persona es un peligro para la comunidad, tiene que probar unas condiciones. Uno, la continuación de actividad delictiva o su probable organización a organizaciones criminales. La misma es muy difícil de probar. Dos, el número de delitos que se le imputan en la naturaleza de los mismos. Que ellos sepan, solamente va a ser uno. Tres, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de pena privativa de la libertad no lo hay. Cuarto, la existencia de sentencias condenatorias tampoco lo hay. Cuando se utilicen armas de fuego, armas blancas, esas son más o menos las que hay. Usted es la primera. También está ser un peligro para la prueba, para la obtención de la prueba. Que tú puedas manipular la prueba. Pero ya dicen que la fiscalía la tiene. Entonces, ¿qué puede usted manipular? La fiscalía tiene la prueba. Y por último, la fiscalía. ¿Puede argumentar que la fuerza del poder político que tiene, de alguna manera, podría influenciar en la prueba o no? No, 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 no. Pero no es argumentar, porque ya la medida de aseguramiento sí requiere pruebas. Ah, ya. No como la imputación, en la medida de aseguramiento sí requiere pruebas. Siquiera una prueba indiciaria, una prueba débil.